Sí señor, seguimos presentando el gran concierto de Gloria Morales En el cruce de Conoco ya nos conocimos, de tus miradas y sonrisas me enamoré Por la bajada de Guazalá tú me juraste, quererme amarme hasta la muerte, toma y no Recuerdo los momentos felices que pasamos, durante la fiesta en la unión lo vivimos Entre besos y abrazos lo pasamos, pero nuestro amor poco tiempo ha durado Que vino la Gloria Morales Recuerdo los momentos felices que pasamos Durante la fiesta en la unión lo vivimos Entre besos y abrazos lo pasamos, pero nuestro amor poco tiempo ha durado Junto a un mal puente derriban, en una tarde me dejaste Pasaron horas de esperarte, pero tú nunca regresaste Junto al puente derriban, en una tarde me dejaste Pasaron horas de esperarte, pero tú nunca regresaste Ahora sí, nos vemos en una tarde me dejaste ¡Portuja la provincia de La Unión 2 de Mayo! ¡Arriba! ¡Hazulco! ¡Chicas! ¡Con el arca de qué! ¡Hazulco! 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 ¡Suscríbete al canal!